Dicen Beto, pero me llamo Alberto y llevo un poquito más de nueve años viniendo a esta reunión. Yo venía desde que estábamos en el Marriott y platicaba hace ratito que a mí me tocó esta reunión cuando estábamos en un salón que se llama Maximilian, que es muy pequeño. Acabíamos perfectamente bien. Después nos cambiamos al salón Chapultepec, que era ya más grande, y después se hicieron las dos reuniones, los dos horarios, y después venimos para acá. A mí me tocó el tiempo en el cual, cuando nos cambiaban al Chapultepec, porque el Maximilian estaba saturado, pues parecíamos como chicharos en olla, porque éramos tres filas de sillas en frente de Oscar nada más. Y bueno, es increíble lo que ha crecido esta reunión en todos estos años. Yo me discipulo con Oscar dos veces a la semana, los miércoles y los viernes a las siete de la mañana, y yo lo hago por internet porque hace dos años mi familia y yo, mi esposa, y bueno, en ese entonces nada más teníamos un hijo, ahora tenemos dos, nos fuimos a vivir a la ciudad de Puebla. Yo trabajo para una cadena de tiendas departamentales que también tiene una división inmobiliaria de centros comerciales. Yo trabajo en esa división. Y bueno, se abrió un nuevo proyecto en la ciudad de Puebla y yo fui el encargado de inaugurar el centro comercial allá y sigo allá como responsable de este inmueble. Y pues bueno, por esa razón me conecto por internet a mis estudios y también los vemos los domingos. Igual vemos la transmisión, vemos a Oscar cada domingo, casi cada domingo. Y también como comentaba Pato, pues mi esposa cantó hace un momento, cantó quienes estuvieron hace un mes en el Real, también la vieron en el escenario, a Silvana. Y pues bueno, ese es básicamente el preámbulo. Y yo pensé que ya habiendo dado la plática de la mañana me iba a sentir un poquito menos nervioso, pero creo que no. Pero bueno, la semana pasada y hace dos semanas Oscar tomó el tema de mamá. No había mejor tema doc el mes, el mes de las madres, el 10 de mayo. Y la intención es seguir con los temas relacionados a cada uno de los integrantes que conforman la familia. Mamá, papá, hijos, hermanos, primos, tíos, en fin. Hay una serie de temas que ya nos comentó Oscar que quiere comentar. Y bueno, cuando me pidió que pudiera yo estar aquí con él, en lugar de él, a mí no se me ocurría mejor tema relacionado que el de mi propia experiencia y el de la familia. Mi experiencia personal formando una familia. Voy a ahondar un poquito más en cómo ha sido mi experiencia formando la familia, pero primero les quiero platicar. Hace más o menos como dos años y medio, tres, me tocó dar una plática, todavía estábamos en el marrio, tiene esa plática, les compartí mi testimonio. No sé si los que hayan estado ahí recuerden, pero bueno, yo invité a Cristo a vivir a mi corazón hace 10 años. Estaba pasando por el peor momento de mi vida. Tenía una depresión muy fuerte, ansiedad. Las circunstancias alrededor de mí se estaban derrumbando y yo pensaba que todo lo que tenía, lo que mi vida necesitaba y lo que había alcanzado. Y pues, bueno, las cimas de las montañas tienen la característica de que están vacías. Entonces, cuando llegas a la cima que tú te propusiste en la vida, te das cuenta de que no había nada ahí arriba. Así me pasó a mí. Y mi mamá, que hacía unos tres, cuatro años antes había conocido a Jesús, me estuvo hablando. Antes de eso yo no quería escuchar nada, me enojaba, la atacaba. Pero bueno, en ese tiempo estuvo hablándome y como lo vamos a ver un poquito más adelante en la plática, yo quería que mis circunstancias cambiaran. Me estaba yendo muy mal en la escuela, estaba teniendo muchos problemas de todo tipo y lo que necesitaba no era que mis circunstancias cambiaran, lo que necesitaba era que cambiara mi corazón y que se llenara ese vacío tan grande que yo sentía. A lo largo del tiempo, una vez que yo tomé esta decisión, las circunstancias sí empezaron a cambiar, pero empezaron a cambiar al ritmo y en el plan en el que Dios empezó a trazar para mi vida. Dentro de ese plan que Dios estaba trazando para mi vida estaba el encontrar a la mujer que Dios tenía preparado para mí. Empezamos sin mayor preámbulo de ser amigos. Silvana y yo empezamos a salir, dejamos en claro que estábamos saliendo, platicamos un día y dijimos, bueno, ya no somos novios todavía, pero está claro que amigos tal cual no somos. Estamos saliendo, orando, para ver quién nos muestra Dios al respecto. Y así empezaron a pasar algunas semanas, creo que incluso como dos o tres meses. Y después de eso, de una serie de respuestas de oración, decidimos formalizar nuestra relación, hacernos novios, con miras a que si así lo permitía el Señor, nos casábamos. Y esa es, bueno, esta mañana quisiera que abriamos nuestras Biblias en el Salmo 127, por favor. Gracias. Yo traigo mis notas en hojitas, no soy tan moderno, pero la primera vez que me tocó dar un mensaje, una predicación, un poquito, unas semanas antes, una semana y media, Oscar me dio un estudio de discipulado que existe, que se llama como preparar un sermón, y ahí decía que lo que tienes que hacer es llevar tu información en hojas media carta, entonces yo hago caso tal cual. Y la verdad es que la razón es que si empiezo a ver el iPad o el teléfono, me pierdo y no cubro todos los puntos. Este es un aspecto 100% personal. Pero bueno, también no hay nada como abrir las Biblias, escuchar las hojas de las Biblias, correr y leer lo que vamos a estudiar esta mañana directamente de ahí. Y bueno, el Salmo 127, el versículo 1 dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos depender total y completamente de la provisión de Dios. Como les decía, Dios tiene un plan diseñado para cada uno de los que le permitimos entrar a nuestra vida. Y pues ese plan es perfecto y lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptarlo, seguirlo, aceptar su voluntad y ser agradecidos por las bendiciones que vaya trayendo a nuestra vida. Si empezamos a hacer los esfuerzos por nuestra propia voluntad o nuestras fuerzas, como le llamamos, empezamos a trabajar en vano, podemos convertirnos como el boxeador. que quienes sepan de boxeo, no sé si es exactamente el doble o un poquito más, pero es el doble lo que cansa dar un golpe al aire que conectar con el adversario. Entonces podemos vernos en una situación en la cual nos la pasemos tirando golpes al aire, trabajando en vano, cansándonos más de lo que Dios tenía planeado que nos cansáramos. Cuando Silvana y yo formalizamos la relación, como les platicaba, decidimos hacernos novio, empezamos a orar para casarnos, yo tenía muy poco tiempo trabajando en la empresa en la cual ahora trabajo, prácticamente tenía yo un sueldo de asistente, era muy modesto y pues empecé a orar porque decía la voluntad de Dios, Dios trajera primero que nada hacer las cosas como yo consideraba correctamente que era primero establecer un compromiso y pues para establecer el compromiso necesitaba un anillo. Pero yo en mi vida había comprado una joya, o sea, no sabía ni por dónde empezar, no sabía si ir a un centro comercial o si ir al centro o preguntarle a alguien, no tenía ni idea de por dónde empezar. Además, bueno, nada más buscando tantito en internet, dije, no, pues tengo que trabajar como unos 20 años más y me puse a orar por eso y la verdad es que no tienen absolutamente nada de malo y yo los invito a hacer eso porque en mi experiencia ha dado unos resultados increíbles orar en específico. Yo no me puse a orar nada más para que Dios trajera la posibilidad de comprar un anillo. En lo personal, a mí me gusta más el oro blanco que el oro dorado, entonces empecé a orar por un anillo de oro blanco con ciertas características y que fuera el tiempo adecuado en el cual Dios lo trajera y sin que yo hiciera absolutamente nada. Un día me hablaron y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Que tengo este anillo, esto cuesta y estas son las condiciones de pago. Lo vi, era el anillo por el cual yo había estado orando, dije, está perfecto, es lo que yo estaba buscando, es lo que puedo pagar y, pues bueno, decidí comprarlo y empezaba por el tiempo en el cual podérselo dar y formalizar el compromiso. ¿Sí? Nosotros nos hicimos novios y al año casi exacto nos casamos. Nos hicimos novios el 10 de octubre del 2009 y nos casamos el 16 de octubre del 2010. Y exactamente también a los seis meses nos comprometimos. Bueno, a partir de que hicimos el compromiso empezamos a orar por la boda, obviamente. Y unos amigos nuestros, creyentes, nos dijeron, tú no tienes que hacer otra cosa en un principio que no sea ponerle la fecha. Tú di qué día te quieres casar y pues deja que Dios se encargue del resto. Y así fue. Nos pusieron cuál era la fecha más adecuada. Pensamos que a lo mejor pudiera ser una semana antes era el 9 de octubre, entonces se iba a hacer exactamente el día que nos habíamos hecho novios, no se dieron así las cosas. Pues fijamos para el 16 de octubre. Una cosa muy importante y que me quiero regresar un poquito es, en el versículo dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y pues parecía como que me puse nada más como a esperar que pasaran las cosas y no es así porque tú me dirás, oye Beto, yo he leído en otros lugares de la Biblia en la que dice que me tengo que esforzar, que ser valiente, por supuesto que sí, pero te tienes que esforzar y ser valiente en los términos de Dios y sin salirte del plan que Él trazó para tu vida. Uno de los versículos más claros con respecto a esto está en Josué 1.8 en donde el plan de Dios era que el pueblo de Israel entrara a la tierra de Canaán, tomara posesión de ella, cada una de las tribus ocupara su lugar y les dice al pueblo de Israel a través de Josué mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, pero les dice no temas porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Entonces, como les decía cuando fijamos la fecha para la boda yo siempre había tenido en la cabeza que yo me quería casar de día, probablemente en un jardín, a lo mejor fuera de la ciudad, de blanco, todos de guayabera, con calorcito, una taquiza, algo como muy muy familiar, acogedor, pequeño y fue exactamente todo lo contrario. Fue en un salón de noche, de etiqueta rigurosa, todos de smoking y de vestido largo, pero fue el día que nosotros fijamos para que ese día fuera la boda y fue el salón y el tipo de evento que nosotros logramos tener. finalmente muchas veces es complicado que familia cercana o cercana que no vive cerca o cercana que vive también muy cerca escuchen la palabra y pues bueno esta era una gran oportunidad para que para que ello ocurriera. Tampoco otra de las puertas que abrió Dios increíblemente fue que yo estaba en mi primer año de trabajo en la empresa y pues por ley el primer año no te corresponde en vacaciones. entonces pues no había para hacer vacaciones y pues mis jefes me dijeron no te preocupes tú cásate y tienes una semana de regalo por parte por parte de la empresa de eso no hay ningún problema. Tampoco teníamos ni un peso para la luna de miel y pues bueno mis papás viven en Veracruz nosotros nos fuimos a vivir a Veracruz en el año 92 y yo me regresé en el 2003 y dijimos pues bueno ya últimas ahí nos vamos a visitar a mis papás y por lo menos que salimos de la ciudad y no a través de un amigo nuestro nos hizo un regalo que siempre estaremos agradecidos y pudimos tener la luna de miel que habíamos planeado. Y un día estando en nuestra casa nuestro departamento era porque también había que orar por el departamento entonces mi mamá en ese entonces bueno todavía lo tiene pero en ese entonces acababa de remodelar un departamento y yo le pedí que si no lo rentaba y no lo rentó en lo que yo podía pagarlo y pues bueno este es un departamento muy chiquito el cuarto principal pues tenía dos cuartos un cuarto muy grande y un cuarto muy muy pequeño y una estancia muy pequeña ¿no? entonces un día estábamos sentados en la casa habíamos comprado un sofá mi suegro vive en Brasil entonces lo habíamos comprado principalmente pensando en que si venía tuviera en donde quedarse compramos un sofá cama y nos sentamos en el sofá cama y volteamos a ver alrededor y nos dimos cuenta que nosotros no habíamos comprado absolutamente nada de lo que teníamos más que el sofá cama en el que estábamos sentados entonces finalmente no teníamos abundancia de espacio ni abundancia de cosas pero teníamos todo lo que necesitamos pasamos al siguiente versículo por favor por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará Dios el sueño y en esto vamos a ahondar un poquito más adelante mi plática está dividida en dos la segunda parte vamos también a estudiar el capítulo 4 de Efesios y vamos a ver una parte también relacionada con el sueño y con el esfuerzo que nosotros hagamos este versículo lo que les decía al principio podemos ser como el boxeador tirando golpes al aire y nada más cansándonos en vano al final del día tenemos que encomendar a Jesús nuestro camino nuestro trabajo y el plan que él tenga diseñado para nosotros tú puedes pensar hasta cierto punto pero la persona que tengo sentado al lado se ha tomado decisiones similares a las mías y tiene más bienes o tiene mayor estabilidad que la mía no es cierto al final del día bueno puede ser cierto a simple vista pero al final del día Dios tiene diseñado un plan para cada persona por eso nosotros tenemos lo que tenemos si estamos en su plan porque el diseño es individual se multiplica en el momento en el que decimos formar en el que decidimos formar una una familia y pasamos al siguiente versículo por favor aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre como saetas en mano del valiente así son los hijos sabidos en la juventud bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta bueno cuando pasaron poquito más de año y medio que está de casados empezamos ahora para ver si era el tiempo de tener familia si teníamos el anhelo pero pues queríamos esperar a que fuera el tiempo correcto después de estar orando un tiempo un día estábamos platicando si lo anhello y me dijo oye a mí ya Dios ya lo confirmó en mi corazón yo sí quiero tener un hijo y le dije yo también además ya teníamos unos abuelos bastante ansiosos unos futuros abuelos bastante ansiosos pero bueno esa no era la razón principal era el que nosotros estuviéramos seguros de que fuera el tiempo adecuado y este tiempo también yo se lo agradezco infinitamente a Dios porque no fue un tiempo en el cual nosotros tuviéramos que esperar otra vez a que las circunstancias fueran las adecuadas como en la boda es decir es que hasta que no tenga el dinero para comprar la joya del tamaño del iceberg con el que se estrelló el Titanic no voy a comprometerme y hasta que no tenga el departamento con el que siempre he soñado no me voy a casar y la boda en el lugar en el que siempre lo he querido y no lo voy a hacer entonces todos tendemos y por supuesto que no me excluyo yo no soy mejor que nadie estamos esperando a que las circunstancias se acomoden para poder hacer lo que anhelamos cuando que no es así y una vez más en este caso estamos muy agradecidos de que haya sido porque estando en ese departamento pequeño con con este todavía con con bastantes limitaciones pues si ya había confirmado Dios que era el tiempo de tener hijos pues era tiempo de obedecer y de y de seguir de seguir su guía y así lo hicimos este no nos pusimos no nos pusimos esperar tener un departamento más grande bueno en este tan pequeño que no teníamos ni lugares de estacionamiento entonces dejábamos los coches en la calle es una colonia de las antiguas de la ciudad que bueno en el tiempo en el que se construyeron esos edificios no se construyeron con cocheras entonces este la mayor parte de las casas tienen que dejar sus coches en la calle había veces que nosotros llegábamos tan tarde que nos teníamos que quedar cuadra y media o dos después este y la verdad pues si levantarte el otro día salir corriendo a ver tu coche si todavía estaba o si estaba completo pero pues bueno esas fueron las circunstancias que nos tocaban vivir entonces no nos esperamos a esto si necesitábamos un lugar más grande simplemente porque no cabíamos no había forma de que entrara una persona más independientemente de que midiera 35 centímetros o 40 no cabíamos en este lugar entonces bueno vino la noticia de que si de que Matías venía en camino nuestro primer hijo y empezamos a confiar este primero que nada quisimos esperar a que a que pasaran los tres meses en los cuales bueno ya hay un poquito más de seguridad que el embarazo se dio sin ningún problema para dar la noticia y también fue increíble como coincidió con que mi suegro vino a a México entonces hicimos una comida familiar en el departamento invitamos a mis papás a mi cuñada y a su esposo y su hijo a mi a mi hermana con mi cuñado y los papás de Silvana y entonces hicimos la comida y después de dar gracias por los alimentos les dimos la noticia mi suegra ya sabía pero mis papás y mi suegro no ni el resto de la familia y bueno dieron tantos brincos que de milagro no se cayó el edificio fue un momento muy padre mucha alegría y la verdad es que así han sido estos tres años desde que nació desde que nació Matías entonces nos pusimos a orar también para que fueran el tiempo adecuado en el cual pudiéramos cambiarnos de casa y en ese entonces un amigo nuestro nos ofreció un departamento que estaba rentando y que se adaptaba a las necesidades pero antes que eso una vez más empezamos a hablar en específico por lo que nosotros estábamos buscando que fuera un lugar en el que copiáramos que tuviera mínimo dos recámaras de buen tamaño que tuviera que si no era una planta baja y era un edificio que fuera un edificio que tuviera elevador para que fuera fácil para Silvana llegar con el niño que tuviera un lugar techado de estacionamiento al menos y que estuviera cerca de mi trabajo y así fue exactamente como no los digo con la excepción de que no estaba cerca de mi trabajo si estaba bastante lejos entonces y también que fuera en el tiempo apropiado porque pues si llegaba la mudanza o este nuevo lugar en la semana 37 pues casi casi que la mudanza también iba a tener que cargar a Silvana y llevarla porque ya iba a estar muy avanzado el embarazo entonces también llegó en el momento adecuado llegó cuando eran aproximadamente siete meses y pues bueno pudimos hacer la mudanza sin mayor problema nació Matías me fui yo de mi incapacidad por paternidad del tiempo que te dan que son cinco días nada más y más pedí una semana adicional de vacaciones que ya tenía vacaciones para ese entonces entonces cuando regreso yo estaba en el área de finanzas y tuve una junta con la división inmobiliaria en la cual ahora estoy en la empresa y me dijeron que si me quería mover a la operación es decir irme a hacer cargo de un centro comercial y pues resulta ser que el centro comercial que me estaban ofreciendo que me hiciera cargo estaba cuatro minutos de donde nos habíamos ido a vivir yo me quedo siempre con esta experiencia porque muchas veces nosotros creemos que lo que no se dio se dio no se dio porque lo pedimos mal y no eso muchas veces no es así probablemente si estamos pidiendo teniendo un anhelo correcto que Dios espera cumplir para nuestras vidas pero probablemente no sea el tiempo en el que Él lo planeó aunque nosotros querramos que ya ocurra en el instante en el que nosotros lo estamos pidiendo entonces tenemos que tener mucho cuidado así que tener cuidado con lo que pedimos si sabemos que estamos pidiendo cosas conforme a la voluntad de Dios y también a saber esperar y tener paciencia para que estas cosas se den en el tiempo en el que Él lo planeó y bueno este ahora 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 somos cuatro vivimos todavía en Puebla no sabemos que va a pasar ya vamos a cumplir dos años viviendo allá y nuestra gran responsabilidad como papás con nuestros hijos es guiar a nuestros hijos por el camino correcto y al final este camino correcto debe concluir en el que ellos un día por su propia voluntad tomen la decisión de invitar a Jesús a vivir a su corazón le pidan perdón y acepten el pago que Él hizo en la cruz ellos por ellos mismos regresamos por favor al al versículo cuatro dice el versículo como saetas en mano del valiente así son los hijos sabidos en la juventud bueno la Biblia tiene en general prácticamente toda la palabra tiene dos sentidos un sentido literal y un sentido espiritual el sentido literal de este versículo la autoría de este salmo se la atribuyen a Salomón aunque no está cien por ciento comprobado pero bueno en la antigüedad en los tiempos de los reyes incluso antes en los tiempos de los patriarcas las familias las conformaban un montón de hijos si ustedes ven los libros de reyes o los libros de crónicas habla de gente que tuvo hasta setenta hijos en este caso Jacob tuvo al menos doce hijos hombres y pues ¿qué es eso? formaban en ese entonces su empresa o su pequeño ejército a través de su familia tú ves la historia de la familia de Jacob y salvo el caso de José que es un caso muy particular y que fueron circunstancias que lo llevaron a cumplir con un plan increíble que Dios tenía para la vida de José del cual se derivó el plan en el que hoy vivimos nosotros fuera de eso todos los demás hijos de los otros once trabajaban con su papá eran los que cuidaban el ganado los que cuidaban el campo entonces era como formar tu pequeño ejército sin embargo el sentido digamos espiritual de este versículo es que la responsabilidad como padres de hijos que vivimos en una familia en la cual queremos que Jesús sea la cabeza es el que son saetas que deben de dar en el blanco y cual es este blanco que un día ellos tomen su propia decisión de conocer al Señor en mi vida familiar la verdad es que el reto que planteó Oscar la semana pasada uno de los puntos que que puso es que cantemos en el hogar y la verdad es que este punto para nosotros si es prueba superada más con los ensayos para el real y pues con un hijo excesivamente musical que tenemos toca la batería se emociona con la música y pues todo el tiempo quiere escuchar estar escuchando música entonces en la casa casi no hay un momento en el que no estemos escuchando música en el que se esté cantando o en el que esté Matías tocando la batería solamente no lo dejamos tocarla antes de las 9 de la mañana y cuando está dormido su hermanito porque si no si sería sería un caos y los vecinos ya ya nos odiarían es una es una batería de juguete no hace mucho ruido no es una como una batería normal pero de todas formas si se escucha y a lo que voy con esto es al ejemplo que la responsabilidad que nosotros tenemos como papas de poner el ejemplo en nuestra casa entonces ¿qué escuchamos? pues escuchamos alabanzas escuchamos las canciones que cantamos aquí que se cantaron hace un mes en el Auditorio Nacional y nosotros por la distancia como les comentábamos que ya llevamos prácticamente dos años viviendo en Puebla nos conectamos a nuestros estudios disipulados vía remota Silvana se disipula lunes y jueves a las 11 de la mañana y yo miércoles y viernes a las 7 de la mañana entonces Matías mi hijo le dice a Oscar Cocar y entonces cuando me ve que agarro el celular los audífonos y la computadora el cedería en la mañana llega luego y me pregunta que si es Cocar me pregunta por él entonces que te quiero decir con esto hay que yo sé que Matías se está identificando y algún día dará cuenta que que es lo que estamos haciendo porque me levanto a esa hora porque me agarro el celular y la computadora para estudiar la Biblia en mi grupo de disipulado la verdad es que que más me gustaría si ustedes leen los libros de Reyes y los libros de Crónicas hay descripciones increíbles hay unas descripciones que no son nada nada alentadoras ni increíbles sobre ciertos reyes pero hay unas que si lo son que es totalmente lo contrario y que que más te gustaría que la descripción de uno de mis hijos o de los dos o cuando se hable de ellos es como se habló de ciertos reyes que hicieron la voluntad de Dios desafortunadamente no todos como Ezequías Josías Josafat que al final de sus reinados o al principio de cuando empezaba la narración se referían a ellos como y reinó Josafat X número de años e hizo lo recto ante los ojos de Dios entonces creo que esa es nuestra gran responsabilidad como papás cuando nació Matías uno de los grandes sentimientos que tuve es que me sentí en lo personal me sentí muy mal agradecido porque me di cuenta de todo el esfuerzo que estábamos haciendo Silvana y yo como papás para darle todo al niño un hogar su cuna su tina de baño su ropa sus pañales todo 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 su comida y pues al final del día en condiciones normales creo que es lo que la mayoría de los papás hizo por nosotros y en lo personal por mí muchas veces escupiste la comida no quisiste comer no te gustó lo que te regalaron no te gustó tu cuarto no te gustó irte a dormir a la hora de la que te dijeran y realmente estaban haciendo todo porque lo único que querían era lo mejor para mí y verme en esa posición sí me hizo sentir que como niños con cierta inconsciencia claro puedes llegar a ser verdaderamente malagradecido con todo el esfuerzo que puedan haber hecho tus papás por ti y bueno como les decía estaba dividida en dos mi plática hasta aquí un poquito quería platicarles cómo ha sido mi vida familiar desde que me casé y en segundo lugar quisiera tocar tres puntos claves que me parecen importantísimos que para mantener una correcta relación con Dios una armonía en el hogar y sobre todo un hogar en el cual Cristo sea la cabeza por eso les decía yo que vamos a estudiar también el capítulo 4 del libro de Efesios entonces si se quieren ir al capítulo 4 de Efesios y el primer punto es debemos mantener una conciencia limpia si hay algo con lo que yo durante prácticamente toda mi vida incluso después de perdón les digo por eso les digo que es mejor el iPad incluso después de haber conocido a a Jesús uno de los principales problemas o detalles que he tenido yo en mi vida y con lo que más he batallado es con mi propia conciencia yo recuerdo antes de orar y de que mi mamá me compartiera aquella vez hace 10 años me estaba portando pésimo había yo cumplido la necedad como les decía nos fuimos a vivir a Veracruz de vivir aquí en la Ciudad de México nos fuimos a vivir a Veracruz en el año 92 y en el 2003 yo regresé a estudiar y bueno desperdicié esa oportunidad y el esfuerzo de mis papás con con todas mis fuerzas le di vuelo a la hilacha como se dice con muchísimas ganas realmente cuando estaba yo pasando por el peor momento de mi vida había semanas en los que en los que de lunes a domingo estaba yo de fiesta había veces en los que ya habíamos cambiado tanto el ritmo y era tanta la irresponsabilidad que cuando descansábamos eran los viernes y los sábados y salíamos de domingo a jueves justo los días en los que pues había que estar estudiando había que estarse durmiendo temprano y cumpliendo con las responsabilidades pero bueno yo no lo hice de esa forma hoy agradezco todo esto porque fue lo que me llevó a los pies de Jesús a conocerlo y y me he dado cuenta a través de estos 10 años no totalmente como les decía hace rato yo no soy mejor que nadie al tener esta oportunidad no me hace mejor que nadie pero he visto que cuando yo mantengo una correcta relación con Jesús mi conciencia se tranquiliza ¿en qué me doy cuenta de que mi conciencia está tranquila cuando puedo dormir como bebé toda la noche desde el momento en el que me acuesto hasta el momento en el que suena la alarma es en el es en el momento en el que me doy cuenta de esto la verdad es que no yo no creo y prácticamente estoy seguro que exista ninguna pastilla o tratamiento que nos pueda hacer dormir de una mejor forma que el tener una que el tener una conciencia tranquila ¿qué es principalmente tener una conciencia tranquila? bueno vamos primero que nada perdón al versículo 4.25 de Efesios no perdón 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 me adelanté primero que nada les quiero compartir ¿tienes Colosenses 3.20 al 24? como hijos hijos obedecen a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís como hijos si todavía vives con tus papás si todavía estás en tu hogar obedece las instrucciones de tus padres no hay mejor forma de mantener una conciencia limpia si eres cabeza de un hogar si ya no vives con tus papás y estás buscando cumplir la voluntad de Dios simplemente es cumplirla no mis días no son perfectos yo creo que los de nadie lo son cuando llegas cuando yo llevo en la noche y hago el recuento del día pues bueno puedo hacer un listado casi de dos cuartillas de todas las cosas en las que me equivoqué que no estuvieron bien pero sin embargo este es el crecimiento que como creyentes como hijos de Dios debemos tener el cuidar nuestra relación con Dios y el que seamos cada vez más conscientes y más cuidadosos con las acciones que tomamos a lo largo de todo el día no hay otra forma también mejor de tranquilizar nuestra conciencia de tener una conciencia limpia que el acudiera a la palabra de Dios el acudiera a la oración el cuidar nuestro tiempo devocional y el cuidar nuestra relación personal con el cuando en el evangelio de Juan uno de los capítulos que a mi más me gusta de las historias de la biblia que más me gustan de como relacionas con el tema de la conciencia es como cuando en el evangelio de Juan se refieren a la mujer adúltera estaba Jesús en el templo y le traen a una mujer que fue sorprendida en el adulterio y pues los fariseos dijeron ahora si ya la hicimos no hay forma de que se nos escape este cuate porque solamente tiene de dos sopas durante los tres años del ministerio de Jesús los fariseos y los saduceos lo único que hicieron fue buscar cómo acusar a Jesús incluso en el juicio bueno los siete juicios que le hicieron antes de su muerte ninguno de ellos pudieron encontrarlo culpable absolutamente de nada entonces con esta situación en la cual se vieron envueltos con la mujer que había sido sorprendida en adulterio dijeron ahora si ya la hicimos ¿por qué? porque la ley de Moisés decía que a las mujeres o a los hombres que habían sorprendido que habían sido sorprendidos en adulterio había que apedrearlos sin embargo en ese momento el pueblo de Israel vivía bajo el régimen de las leyes romanas y las leyes romanas no permitían a nadie dar muerte si no fuera a través de una aprobación de la ley y a través de los medios que las leyes romanas establecían entonces si Jesús decía que no la apedrearan estaba contradiciendo a la ley de Moisés pero si decía que si la apedrearan se estaba brincando la ley romana entonces ellos creyeron que ya que con esas dos sopas ahora si había forma de enjuiciarlo sin embargo cuando llegan con él y le preguntan acerca de lo que se debe hacer lo que les contesta es el que esté de ustedes sin pecado que sea el primero en tirar la piedra y dice el pasaje que uno a uno desde el mayor hasta el menor fueron soltando las piedras y se fueron y se fueron retirando de aquel lugar y la parte más importante dice acusados por sus conciencias fueron tirando las piedras uno a uno desde el mayor hasta el menor punto número dos no sé si no piensen que uno es primero que el otro la verdad es que nada más son tres puntos que quiero cubrir probablemente este punto debió de haber estado en primer lugar pero es la mentira si tú quieres mantener una correcta relación en tu hogar con tu esposa con tus hijos esposo como hijos como padres desecha la mentira creo que no hay también una de las mejores medicinas para limpiar la conciencia es hablar siempre con la verdad el versículo 425 del capítulo de Efesios dice por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros si tú estás dispuesto a que Cristo transforme tu vida transforme tu hogar transforme tu situación actual debes desechar la mentira la mentira no lleva a ningún lugar un versículo un versículo que va de la mano está un poquito más adelante en este mismo capítulo es el versículo 29 de Efesios dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena y necesaria para edificación a fin de dar gracia a los oyentes la mentira no es una palabra que edifique es una palabra corrompida como lo dice el versículo es una salida fácil momentánea pero al final no hay nada oculto que no haya de manifestarse entonces ¿cómo puedes mantener una correcta relación si a través de la mentira empiezas a dañar la confianza que puede existir en tu hogar? ¿cómo mantienes una correcta relación con tus padres con tu pareja con tus hijos si no hablas con palabras que edifiquen si no hablas con palabras el versículo 29 dice el que no utilizamos descalificativos para referirnos a nadie ni ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca nosotros interpretamos ya vimos una interpretación adicional que es no mentir pero también interpretamos una palabra corrompida como una grosería una palabra altisonante una palabra en sentido figurado todo este tipo de cosas que dañan la conversación que corrompen la conversación pero no nada más se refiere a eso sino se refiere al no utilizar descalificativos para nadie ni contra nadie veto ni contra los políticos ni contra los políticos o sea no afectemos nuestra correcta relación con Dios por calificar a las personas de cierta forma ahora la otra cara de la moneda también un descalificativo decía una palabra que no es un insulto tan grave ni es una palabra altisonante como llamar tonto o loco a una persona imagínate una persona a la cual estás diciendo todo el tiempo que si es tonto que si está tonto que si está loco al final del día descalificas a la persona provocas adjetivos o sentimientos en su interior que no son equivocados ni siquiera son correctos ni ni siquiera son la realidad la familia es la institución yo creo que uno de los grandes propósitos del diablo es evitar que la gente conozca a Jesús evitar que la gente escuche el mensaje que le abra la puerta de su corazón y se salve ese es uno de los principales objetivos pero si no logra eso creo yo que el siguiente gran objetivo que tiene es destruir la institución más importante formada por Dios que es la familia la mentira destruye familias y es el creo yo que el principal blanco de la de la de la sociedad o del mundo en el que vivimos punto número tres el enojo versículo veintiséis del capítulo cuatro de Efesios dice airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo uno de los retos más grandes que he tenido desde que conozco a Jesús y lo tengo todavía como les decía yo no yo no estoy hablando de victorias ni de cosas por las que yo no estoy pasando realmente no puedo hacer otra cosa más que mi experiencia pasada y actual y este ha sido uno de los más grandes de los retos más grandes que he tenido durante toda mi vida desde chiquito tengo una tía que de chiquito y no sé si tenía yo la edad de Matías eso más chiquito me puso Gargamel de apodo personaje este de la caricatura de los pitufos que todo el tiempo se la pasaba enojado así me puso de cariño entonces pues ya se imaginarán como era yo de chiquito yo la verdad es que veo mucha de esa naturaleza hoy en día no es algo por lo que no se puede ahorrar ni corregir a tiempo como lo dice la palabra de Dios pero mucho de esa naturaleza reflejada en mi hijo Sebastián en el más chiquito el otro día bueno la cocina de su casa tiene SNL tiene el lavatraste desde este lado y luego tiene una barra y luego está la estufa Silvana muchas veces pone a los niños en esa parte amplia en una sillita que es una para bebés es como si fuera como un pastel de hule pero por arriba está porque es así como redondito pero por arriba tiene forma para que entre el niño y quede perfectamente agarrado y no se mueva y como es muy amplio de la base no se cae entonces son una maravilla esas sillitas y entonces ahí lo pone pero había cosas a su alrededor y le dijo y Silvana le dijo de algo que no podía agarrar le dijo esto no pero esto sí y estaba indignado el niño de que no podía agarrar lo que estaba a su lado en verdad me llamó Silvana y me dijo ven a verle la cara a Sebastián de que es y le digo está indignado y veía y agarraba la cuchara una cuchara de plástico que era así era con la que estaba jugando y volteaba a ver la panera y él le hacía así a la cuchara y volteaba a ver la panera y jugaba con la cuchara jugaba a regañadientes entonces es es la naturaleza humana es lo que lo que tenemos y bueno afortunadamente en Cristo no 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 debemos preocuparnos mayormente sino seguir su palabra y utilizar la corrección en el tiempo en el tiempo adecuado yo recuerdo arranques de ira que he tenido durante toda mi vida que le pido a Dios todos los días por esto porque me permita desecharlos porque me permita que el enojo no sea algo sea una palabra una victoria total y completa en mi vida que que me lleve a primero no afectar mi relación con él y después de ninguna forma afectar mi relación con mi esposa y con mis hijos no hay nada no hay ninguna justificación para enojarse ninguna si se te mete el de al lado en el tráfico no te deja pasar no hay justificación para enojarse no hay nada incluso esto que Dios no pueda transformar en nuestras vidas cuando te enojas te metes un círculo vicioso en primer lugar quieres que te entiendan como no te entienden porque estás enojado te frustras y te frustras y dañas tu relación con Dios entonces tenemos que desechar el enojo airados pero no pequees airados significa que no es que no te puedas indignar eso significa airarte es indignante lo que vemos que pasa en el mundo pero no podemos vivir una vida enojado por lo que hacen los políticos o por quien le hace el de al lado o por quien le hace el compañero de trabajo o algún integrante de nuestra familia el enojo puede ser uno de los grandes enemigos que puede dañar nuestro hogar he hablado dirigido toda esta plática mi experiencia personal y quiero seguir reforzando el punto de que el hecho de estar aquí parado no me hace mejor que nadie tengo los retos que todos ustedes tienen pero algo que como creyentes debemos aceptar es nuestra realidad cuando tú aceptas tu realidad empiezas a dejar de frustrarte por lo que no tienes o por lo que anhelas que pase que no está pasando nuestra realidad bueno me uno a ustedes porque probablemente algún día regresamos a vivir a México a la Ciudad de México nuestra realidad hoy en día es que hay contingencia mental y hay doble no circula te vas a enojar y a frustrar porque no hay doble no circula vas a dañar tu relación con los demás porque hay doble no circula o porque este el esmog así o por lo que hacen los políticos la verdad es que yo creo que no vale la pena no vale la pena porque en Cristo hay paz en Cristo hay limpieza de conciencia en Cristo hay victoria y creo que no hay razón para hacerlo y también a esta plática le he dirigido mi experiencia como creyente y que es esto de ser creyente yo te quiero decir que si tú estás aquí por primera vez o si no estás seguro de tu decisión a mí Jesús Jesús no me cambió las circunstancias hace 10 años no me empezó a ir bien en la escuela ni empecé a tener los medios que yo necesitaba para poder pagar la colegiatura ni empecé a tener los medios para poder adaptarme a la sociedad y al entorno social en el que le estaba viviendo no cuando yo le abrí la puerta de mi corazón a Jesús Jesús cambió mi corazón lo llenó y me dio una nueva vida me entregó una relación con Él yo hoy estoy viviendo esa nueva vida está en su plan no tengo más bienes ni más abundancia que los que están al lado de mí probablemente no tengo lo que Dios planeó que yo tenga en este momento y el mejor plan que puede tener para que yo tenga en este momento es tener una relación personal con Él Él murió en la cruz por ti y murió por mí y esta es una decisión que tú tienes que apropiar yo nací en una religión en la religión en la que vive la mayoría de las personas de este país pero la religión no me llevó a Cristo no me llevó a que cambiara mi corazón me llevó únicamente a estar en el mismo ritmo de todos los demás en el cual lo único que quieres es que cambien tus circunstancias porque todos queremos que si cambien nuestras circunstancias vamos a ser felices y nuestra vida y nuestra vida va a cambiar y no es así lo que necesitamos es que Jesús cambie nuestro corazón que nos perdone de nuestros pecados y que nos limpien y nos cambie en algún momento si está dentro de su plan tus circunstancias van a empezar a cambiar pero tú las vas a aceptar porque vas a saber que es lo que Cristo tenía preparado para mí en el libro de Isaías dice que olvidó que se fue venid nuevo dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emplantecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como la alcalde si tú le entregas a tu vida de Dios se le va a pasar a cambiar tu corazón va a empezar a limpiar tu conciencia vas a empezar a experimentar que si tú lo obedeces estableces una relación personal con él que esta relación se establece a través de leer su palabra y hablar principalmente vas a empezar a ver como tu conciencia se va a limpiar más ansiado y mejor y vas a alcanzar probablemente si te apegas a su plan esa felicidad que todos anhelamos y que no está en la conciliación al menos en el mexicano no está no dice que todos ya vamos y tengamos derecho a ser felices pero pero en Jesús si está la posibilidad de encontrar esa felicidad que todos anhelamos no por un cambio de circunstancias sino por un cambio de corazón si tú quieres esta mañana invitar a este otro corazón abrirle las puertas de tu vida que entrecambie y aceptar lo que hizo la cruz yo voy a orar no tienes que repetir nada en voz alta simplemente repite en tu corazón estas palabras en la entrada te va a perdonar y si tú se lo permites poco a poco te va a pasar a ver vamos a orar señor ¿cuántas gracias te doy por haberme traído a instalarme a este lugar a escuchar que tú tienes un pueblo pero que primero que nada te vamos a invitarte a mi vida por eso te abro las puertas de mi corazón te pido que entres y lo rindes acepto el pago que tú hiciste por mí en la cruz y te pido que me perdones y me cambies gracias por haber ido a la cruz por mí gracias porque hoy sí que hay esperanza toma el control de mi vida y no lo suelto en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias. 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 Gracias.